Hola mis amigos suscriptores, bienvenidos a su canal informativo Ya Emprende Ayudas Colombia. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones y compartir la información. Recuerda que no solamente estamos en YouTube, también estamos en Facebook, en TikTok, en las diferentes redes sociales para que nos busquen y para que estén pendientes de estas noticias tan importantes. Hoy vamos a hablar sobre familias en acción. Bueno amigos, la invitación es que se acerquen a los enlaces municipales o a las oficinas de familias en acción, a las alcaldías, para verificar si ustedes se encuentran en los listados de suspendidos. Es importante que se acerquen para llenar el formulario de constancia de notificación para aquellos que están suspendidos. Entonces aquí se muestra el beneficiar al programa de familias en acción y está suspendido. Verifica tu estado en el link que te compartimos abajo. Ya vamos a verificar este link. Amigos, estos en todos los municipios, amigos, tenemos que estar atentos, por favor. Miren, por decir aquí, en este otro municipio dice, el Departamento para la Prosperidad Social, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 68 del Código de Procedimiento Administrativo, y de lo contencioso administrativo, procede a realizar citación para la notificación personal de los actos administrativos por medio de los cuales se resolvió actualizar el registro a estado suspendido a un miembro del programa Familias en Acción, proferidos por el director de la Dirección de Transferencias Monetarias del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social correspondientes al pago 1 del 2022. Lo anterior a fin de que las personas relacionadas en el listado a juntos se acerquen a la oficina para realizar la correspondiente diligencia de notificación personal de los actos administrativos anteriormente mencionados. Atendiendo a lo expuesto, se fija la presente citación para un término de 5 días hábiles en la cartelera de las oficinas de la Alcaldía o enlaces municipales. Esto aplica para todos los municipios. Si transcurridos estos días anteriormente señalado las personas no se presentan a realizar diligencia de notificación personal, se procederá a realizar notificación por medio de otro aviso. Esta citación se fija, miren, dice muy claro, los días 21 de abril a las 8 de la mañana. Y aquí salen, por decir, las personas de este municipio que están citadas. Miren, esos son del Valle del Cauca, del municipio de Toro. Y aquí dice muy claro. Hace constar que la presente citación para notificación personal permaneció fijada en un lugar público visible en la oficina de la Alcaldía. Entonces, amigos, la invitación, por favor, es que se acerquen a la Alcaldía Municipal y verifiquen. Yo acá también tengo otros listados. Denme en un momento, por favor. Bueno, amigos, y este es el listadito grande que tenemos acá. Sí, miren, este listado dice que es de suspendidos para notificación personal en la ciudad de Cartagena. Aunque yo me imagino que aquí hay de diferentes municipios y departamentos. ¿Por qué? Yo aquí lo organicé por orden alfabético por el primer nombre. ¿Sí? Pero si vamos a verificar, amigos, si vamos a verificar, aquí salen muchísimas personas que tienen que realizar la notificación e ir directamente a las alcaldías municipales. Yo les voy a dejar este listado aquí en la descripción para que por favor lo consulten. Si miramos, miren, son más de 33.000 personas. Vamos a mirar, miren, 25.000. Miren, un total, miren, aquí ya estamos en la W, 33.136. Bueno, entonces son como 36.000 personas, amigos, entonces yo creería que este listado es de varios municipios. Así que la invitación, por favor, es a que lo consulten. Este listado los voy a dejar aquí en la descripción, por favor, para que lo verifiquen. Y la invitación, amigos, es que compartamos toda esta información. Yo también les acabé de compartir, ¿sí? Aquí en nuestro canal informativo Yo Emprendo, los hogares beneficiarios, ¿sí? De la fase 1, pagos pendientes 2020-2021, que comenzarán este 6 de mayo, ¿sí? Perdón, este 22 de abril hasta el 6 de mayo. Entonces, por favor, muy atentos a la información. También nos invito a que la compartan. Listo, amigos, entonces no siendo más. Muchas bendiciones para todos y recuerden verificar en las alcaldías municipales. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.